Realmente dejé de jugar porque aparte de que veía que tampoco era un fenómeno, tuve la oportunidad de entrenar durante la lesión y me di cuenta que me gustaba, que el gusanillo ese del fútbol y que siempre todos los futbolistas dicen, ostras lo he hecho de menos y tal, pues yo se ve que no estaba predestinado para futbolista y más para entrenador porque nunca realmente lo he echado de menos. Yo creo mucho en entrenar primero personas y luego jugadores, saber cada jugador de qué pie cojea, a este que le gusta pues hay que darle un poquito más de cariño, a este un poco más de palo. Yo creo que Jesús desde el primer día que hablé porque cuando llegué hablé con jugadores que yo consideraba que me podían aportar cosas tipo capitanes, uno de los que hablé fue con Jesús. Bueno, de lo que me habían comentado me sorprendió mucho porque me decían como que Jesús no era una persona de mucho hablar, ¿no? Era más de mostrar, pero conmigo no sé si se abrió y fue una conversación muy enriquecedora, incluso ahí pues ya tomé la decisión de que él iba a ser uno de los jugadores importantes y para mí va a ser uno de los capitanes. Es verdad que la fusión del Sevilla ha sido siempre muy exigente. También es verdad que los títulos han dado que al final, si te fijas, tú lo estás viviendo en primera persona, el aficionado sevillista lo que quiere, primero lo que quiere es que su equipo gane y después, bueno, si es atractiva la propuesta, yo creo que en eso ha ganado desde el principio, ha ganado desde el principio, pero sí que es verdad que lo que quiere el sevillismo es que su equipo esté arriba y que su equipo gane. Ya lo demás... Yo lo que siempre, quizá por lo que he mamado, ¿no? Que nosotros estamos como muy cerca de Soria, del País Vasco, del Norte y lo que siempre me han inculcado a mí y he inculcado yo es que lo mínimo que podemos hacer es el esfuerzo, o sea, la cultura del esfuerzo de llegar aquí, de matarte, luego te pueden salir las cosas bien o mal, pero dejarlo todo en el campo, yo creo que eso sea la afición del Norte, del Medio o del Sur, eso lo agradece todo el mundo. Hace tres semanas, ¿no?, en el parón primero, que fue un poquito, ¿no?, la situación no era como, por ejemplo, la que tenemos ahora, ¿no?, ¿cómo lo estás viviendo? Aunque todos sabemos que el fútbol es cambiante, pero... Sí, a ver, yo soy una persona que también soy de pocos excesos, o sea, ni cuando perdemos creo que es un drama, ni cuando ganamos me pienso que somos la hostia. Esto no cuadra muy bien con el sentir sevillista, ¿no?, pero yo creo que nosotros trabajamos para la afición, para que sean felices y disfruten, y tengo claro que la pasión del fútbol conlleva eso. No tiene nada que ver el anterior parón, que podía haber un poco más de dudas, yo creo que de todos, porque por mucho que te diga que yo esas dudas no las tenía, que seguramente soy el que menos dudas podía tener, porque sé, bueno, lo que tenía que hacer y que solo puedo depender de mi trabajo, pero sí que es cierto que, bueno, ahora estás muchísimo más tranquilo. Se gana también con el otro 50%, y ahí, yo creo que hemos ganado mucho la involucración de los jugadores más ofensivos, que han dado un paso y han dicho, eh, estamos contigo, lo vamos a poder hacer, porque aparte de ir hacia arriba, también nos vamos a implicar en tareas defensivas, y bueno, creo que eso nos ha hecho más fuertes también como equipo, pero lo que sí tienen que ser son dos jugadores que se impliquen también en el aspecto defensivo, y defensivo no me refiero solo a cuando no tenemos el balón, sino que no den ningún balón por perdido, que un defensa hace un despeje orientado a banda y que vaya ahí a pelear con el central para que luego esa segunda jugada la podamos ganar los centrocampistas, no que digas, qué balón me estás dando, no, no, tú peléalo y si no lo ganas tú ya lo ganará el compañero, y en el momento en el que eso lo hemos entendido, y estoy contento también, porque Ben Yedder, desde el momento que yo le pedí eso, noté que quería darlo, y bueno, dentro de sus posibilidades, pues yo creo que lo está haciendo, posibilita el que puedas jugar con no solo esos dos delanteros, sino también, como te digo, otra gente por detrás, que son ofensivos, cuya característica fundamental no es el despliegue físico ni el talento defensivo, pero que haciendo un poquito cada uno más de eso, pues el equipo se ve beneficiado, que eso es lo importante, que al final el equipo sea el que gana, porque todos los que estamos alrededor parecemos hasta mejores, yo sería el mismo, pero si los jugadores no ganan, pues todo el mundo pensaría que soy un poquito peor. A veces la gente no se da cuenta, por ejemplo, nosotros, de lo que estamos sufriendo, o podríamos sufrir si no hiciéramos determinadas cosas bien en el tema del balón parado, ¿no? Nosotros, en el medio, jugando con Vanega, el juego aéreo estás muy limitado. Muchas veces estamos marcando con gente que te mide unos 70 y poco a gente que pasa el 1,80 largo y, bueno, cuando dices, no, es que juego con ganalons y es buen futbolista, sí, pero es que también te da, por ejemplo, en el juego aéreo te da ahí, pues una presencia, una jerarquía y todos esos pequeños detalles que mucha gente no valora, pues nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Sí, además la estrategia es una de las cosas que la temporada pasada fue importante en el Girona, porque fuiste de los entrenadores, creo que fuiste el entrenador mejor valorado en Europa a balón parado y eso sí que es verdad que a ti también se debe que incluso el equipo intenta cosas a balón parado porque tiene buenos tiradores, que tú sabes que el balón parado es también fundamental el golpeo y yo creo que en ese aspecto... A ver, yo siempre he pensado que tú tienes que valerte de todo lo que te haga ser mejor equipo, si no tienes mucho talento, como me pasaba a mí en equipos más inferiores, sí que, como digo yo, todo el mundo tiene un buen lanzador y algún buen rematador, si luego el resto también ayuda a que esos buenos rematadores puedan liberarse, siempre es bueno que muchos partidos sabemos se resuelven por detalles o están muy igualados, en situaciones de balón parado son idóneas para que puedas ganar los partidos y sobre todo también, pues por lo menos para no perderlos, o sea, si no los puedes ganar, por lo menos no los pierdas. Bueno, vamos a ver si viene a buscar tu pueblo, no me has dicho, pero... Pero sabes que Soria es prácticamente un desierto. No, no lo sabía. Sí, sí, hay muy poca, un desierto en cuanto a población, ¿eh? Sí. Mira, Soria, espérate a ver, Almazán, está al lado de Almazán, mira, Gómara. Sí. Este es mi pueblo, pues es más importante de lo que muchos se piensan. Vaya, aquí está. Sí, es un pueblo de, bueno, agrícola, aquí los árboles los ves de vez en cuando, y bueno, de cereal. ¿Y el sol, viste? ¿Cuándo se ve el sol? Soria es una ciudad que tiene muchísimo sol, luz, lo que pasa que no calienta. Último día de Numancia, ¿te sabes el tema de Numancia o no? No. ¿No? Alguna meteremos... ¿Tú eres más de 1-0 o de 3-2 o de 5-4? ¿Qué te gusta más? Yo, como entrenador... 3-0, ¿no? 3-0, sí, pero como entrenador prefiero quedar 1-0 que 5-4, como entrenador. Ah, bien, 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 bien. ¿Por qué? Porque creo que tengo más, o pensaba antes, tengo más que hacer en el aspecto táctico-defensivo, hacer un equipo bueno defensivo, que ofensivo, que es más el talento. Pero con el paso del tiempo y, sobre todo, con la llegada de un zué, que, bueno, me transmitió mucho toda la idea de Barça, ¿no? Barça. Del Dream Team, no solo con Pep, sino también él había estado con Rijkaard y, bueno, intentamos allí hacer un mini Barça. ayer, y ahí aprendí mucho de la táctica ofensiva. Y ahí ya cambié un poco y dije, coño, yo puedo facilitar a los jugadores que hagan muchas ocasiones de gol fomentando ciertos automatismos. Bien, bien, bien. Y en ello estamos, un poco de las dos cosas. ¿Y con Caparró, Mister, bien? Bien. Sí, ¿no? Un tío cercano, ¿no? A la hora de... Le digo yo, tú, Joaquín, cortita y al pie. Sí. Te llega... Buenos días, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Venga, hasta luego. Mister, hay que hacer no sé qué. Ah, vale. Mister, tenemos dos jugadores aquí. Está este y este. Míratelos. ¿Qué te parecen? Bueno, déjame que me los mire más. Este, no sé yo si es descartado. A por otro. Es intenso, ¿no? Es intenso, ¿no? Sí, sí, es. Es intenso. Es Caparró, Mister Caparró. En ese aspecto... Sí, lo bueno que tiene también es que él... Lo siente, ¿no? Yo creo que todavía piensa como entrenador. ¿No? Y eso para un entrenador es muy bueno. Claro. Porque, bueno, siempre... Por lo menos, ya tienes claro que la buena voluntad de hacer el mejor equipo posible la tiene. Luego, pues hay circunstancias que te pueden permitir tener a un jugador que igual has llevado mimándolo tres semanas y en la última, en el último día, pues, cambia de equipo. Pero la idea de hacer un equipo lo más competitivo posible era Andrés Silva, se apostó por él y vino, que yo creo que, bueno, nos está dando la razón. Ahora lo que queremos los civilistas, viste, es que si el futbolista sigue rindiendo así, haga todo lo posible. Yo sé que el club lo hace porque se quede en el Sevilla, viste. Porque al final... Esto ya sabes que... Esto ya sabes que... Lo bueno que tiene es que si al final el Sevilla decide hacer la opción, ejecutarla, es porque no te va a engañar. Ya sabes que jugador fichas y sabes el rendimiento que da. El portero muy bien. Y además, bueno, sí que sabes el problema que tuvo en el partido contra el Madrid. Sí, vi el vídeo que tú, cuando terminó el partido. Lo vi, lo vi. Sí. Que me llamaron por la noche y dije, hostia, que Tomás está en el hospital, tranquilo, que su niña se ha caído de un primer piso, bueno, en su casa. Eso hay que valorarlo, ¿eh? Joder. Y cómo rinde, ¿eh? Cómo rindió este partido, ¿eh? El chaval estaba nervioso porque, claro, por una parte quería jugar, por otra parte su hija. Yo fui, le tranquilicé y ya le dije, Tomás, yo les digo muchas veces, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Lo que realmente es importante de verdad es tu familia, tu entorno, la salud. Y se lo dije, eh, primero tu hija, cuando tu hija esté bien, tú estate tranquilo. Se pasó la noche allí, bueno, en una habitación al lado. Su mujer es la que estuvo más con la niña, pero al final tú sabes que no descansas. Entrenábamos por la mañana a primera hora. Yo le dije, tío, descansa. Cuando le den el alta a tu hija, que eran las seis de la tarde, hablamos y dependiendo de cómo estés, tú vas a decidir si estás o no estás. El tío, de hecho, vino hasta el entrenamiento. Lo di para estar un poco soltado y tal. Y muy bien. Luego, además, me alegré mucho por él también, de que al final nos fueran bien las cosas. Y eso refuerza a la plantilla, porque la charla que diste al final del partido, dando a entender lo que ha hecho el futbolista, lo que ha hecho el compañero, eso también, los compañeros, eso es importante, ¿eh? A la hora de grupo también es muy importante. Sí, bueno, es un ejemplo y tú también convives mucho con tus compañeros, quieres que estén bien. Si le puedes ayudar, le echas una mano. Además, en su caso, un jugador extranjero que tampoco conocía nada de aquí, tú te pones en su situación y es complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!